Un pingüinito está Precio regular del pingüino 80 dólares Precio Marshall 25 dólares Marshall 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 es Otra tienda Que nos gusta Mucho Que esta es para nuestra Serie de secretos de shopping Esta tienda igual que Burlington, igual que TG Max A ver, voy a hacer un video piratita Si es que esperen, aquí está el security Ve, rápido, rápido Porque ya se me anda acabando la pila Vamos a grabar rápido este video Marshall es una tienda Que es, no quiero decir salditos Este, si no has visto Nosotros videos, tenemos un video de Burlington Tenemos un video de Este De TG Max, bueno Este tipo es igual que esas tiendas Si no saben bien de que hablo Vean esos videos Y ahí más o menos lo explico Más a detalle Vamos viendo los precios Porque tenemos poco tiempo Poca pina Por ejemplo Aquí tenemos unos tenis Que están en 39 Unos Nike Tenemos Por ejemplo Estos son los de 100 display Estos son los de display Los venden aquí Son uno de los tipos de tenis que venden Vamos a ver Vamos a ver Que más tenemos por aquí Tenis, tenis Otros Nike 39 dólares Tenis de moda Tenemos aquí Otro ejemplo de tenis Vamos a buscar Unos Under Armour 27 dólares Y Vamos a ver Que otros tenis hay Otros tenis Unos tenis Más chiquitines 20 dólares Precio normal de 50 Están en 20 dólares Unas salidas Para niño Ok Que más hay de tenis Aquí hay unos New Balance Estos New Balance Están en 27 dólares De 40 27 dólares Después Zapatos Zapatos elegante Un choclo bostoniano Vamos a ver A ver Unos Tommy Hilfiger Unas chanclitas A ver Que más Que más Que más Vemos Ay Unos nada más A ver Esto es Floreshame Ahora no trae precio Ah si 50 dólares Precio regular 70 Ok Ahora vamos A ver Vamos viendo A ver Que se nos atraviesa Tenemos Poca pila Está a punto de acabarse Vamos a apurarnos Tenemos Pantalones Ay Ahí estaban Me da la pena Hablar Me da la pena 10 dólares Este es como Un pantalón maya Este 20 dólares Vamos viendo Que más hay Accesores Bolsas Ropa deportiva Este Vamos a ver De este lado Una bolsa Calvin Klein De 200 dólares En 80 80 dólares Esa bolsa De Calvin Klein Tenemos 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 Vamos a ver En clearance Yo siempre Ese es otro tip Siempre buscan Las áreas De clearance De clearance En clearance Donde encuentras Cosas más económicas 6 dólares Esta blusa Vamos a ver De este lado Que encontramos Hay mucha gente Vamos a tener que hablar Más Bajito 10 dólares Una camisita Y Esta es clearance 15 dólares Esta blusa ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? De clearance De clearance De clearance Una regla de Armani 10 dólares 10 dólares 10 dólares 10 dólares Uno Under Armour 22 dólares Son rudos ¿Eh? Son rudos Aquí tenemos Otra Under Armour Hanno Hurley Perdón 12 dólares Tenemos 12 dólares Son unos Shorts ¿Qué más? ¿Qué más podemos Darles como ejemplo? A ver Un Traje Calvin Klein Esta puede ser buena referencia Este vale 149 dólares Todo el traje completo Normal Está en 225 Y ya trae el pantalón 149 dólares Calvin Klein Vamos a ver Una camisa polo Una camisita polo Que normal Está en 90 dólares Aquí Está en 40 40 dólares Aquí hay más camisas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más vemos por aquí? La del pingüino La del pingüino Otra Para que son como más referencia El pingüinito Está Precio regular Del pingüino 80 dólares Precio Marshall 25 dólares Ok Y Un apolo Otro apolo Dice aquí Que cuesta 90 dólares Precio Marshall 40 Ok Y Como lo he dicho En los videos anteriores Miren también hay Maletas Hay accesorios Cremas Hay Ropa interior Hay Accesorios Hay de todo Son tiendas que tienen De todo Y como lo dije En los videos anteriores Y lo reitero Y lo repito A mí A mí en lo personal Me gustan más Este tipo de Almacenes Que te integran todo Te integran todo De todas las marcas Y por talla Esto ya nada más Te dedicas a buscar Si estás buscando esto Buscas tu talla Y ahí vas a encontrar Todas las marcas Y todo lo que hay En existencia De ese producto Por ejemplo Pantalones Vas a ver Todos los pantalones De tu talla De todas las diferentes marcas Y son jeans Jeans azules Están todos los jeans azules En un solo burro Y te dedicas a eso Entonces para mí Es mucho más práctico Dedicarle a una tienda Como esta Un par de horas Entonces Con esto Concluimos el video De Marshalls Muy recomendable Lo personal A mí me gustan mucho Estas tiendas Adiós Gracias por ver el video ¡Suscríbete!